vídeo consejo 12 toma 9 esto a lo mejor esto a lo mejor lo meto en el vídeo pero convendría que la gente supiera que los vídeos no empiezan cuando parece que empiezan porque evidentemente recortó todas las tomas falsas pero hay así de tomas falsas de a veces que digo chorradas a veces que hablo y luego creo que no me he explicado correctamente y repito a veces me lío tartamudeo digo mal o alguna palabra o me llaman al móvil espero que no me llamen por ahora bueno pues vamos allá bienvenido al vídeo consejo 12 creo que a medida que vamos evolucionando como fotógrafos vamos teniendo una relación cada vez más cercana y más íntima con la fotografía y con nuestra cámara de fotos conviene en algún momento pararnos a replantearnos ciertas cosas hoy te voy a hablar de siete llámalo leyendas urbanas llámalo creencias muy extendidas ideas que la gente está convencidísima de que son al mil por cien ciertas y que desde mi humilde y muy personal punto de vista no son para tanto son ideas que desde mi punto de vista son completamente falsas o por lo menos aunque fueran ciertas a lo mejor no lo son tanto no tienen tanta importancia y tanta gravedad como la gente le confiere recuerda que esto es la opinión personal de mario esto está basado en mi propia experiencia y puede gustarle más o gustarle menos a según que compañeros y que fotógrafos pero por lo menos me gustaría compartir contigo esta visión mía personal de las cosas primer punto muy inútil en fotografía esto es una práctica muy extendida es ya una cultura a la hora de querer embarcarnos en el mundo de la fotografía reflex de hacernos con una cámara de fotos evidentemente empezamos a investigar a preguntar a mirar las características de una marca de la otra de un modelo de otro hasta que nos topamos con las famosas comparativas esto es comparativa de determinado modelo de cámara reflex contra otro modelo de cámara reflex como si se tratase de un ring de boxeo a ver cuál gana cuando en el fondo el que gana o el que pierde es la persona detrás de la cámara y no la cámara en sí desde mi punto de vista esto nos mete en un terreno farragoso en el que nunca hay una conclusión definitiva desde mi punto de vista las comparativas lo único para lo que sirven es para alargar indefinidamente ese proceso de reflexión al que está sometido el pobre usuario o fotógrafo que está intentando iniciarse en fotografía reflex no sabe por dónde tirar y en el momento en el que parece que ya tiene una opinión formada determinada marca y determinado modelo de cámara reflex cuando ya está a punto de empezar a lanzarse hacer lo que más le gusta probablemente que es disfrutar tomando fotografías con la cámara que fuera cuando está a punto de hacer eso de repente tropieza con un artículo donde se le presenta una comparativa de ese mismo modelo contra otro cuidado has estado a punto de tomar la peor decisión de tu vida este es un proceso interminable retrasa el momento de la adquisición de esa cámara la que sea y hace que esto se convierta en una especie de fanatismo entre los defensores de un determinado modelo o de una determinada marca contra los de la otra marca el típico canon versus nikon que las comparativas aportan algún tipo de valor puede que sí pero creo que es muy reducido y que no ayuda en exceso a la tarea de tomar una decisión y hacernos ya de una vez con esa cámara es como si encontrásemos a nuestra pareja ideal y justo en el último segundo decidiésemos someterla a una comparativa contra otra persona no vaya a ser que esta otra persona la supere en algún aspecto créeme entre mis lectores de blog del fotógrafo tengo a más de uno que vive esta situación que están prisioneros de esta parálisis por análisis digamos constantemente analizando y comparando no son capaces de dar el paso y mientras tanto van consumiendo la teoría que estamos publicando y eso es algo que me mosquea bastante cuando yo espero que la gente lea y automáticamente pase a practicar y si no tienen una cámara en mano para empezar a practicar que la tengan al día siguiente inmediatamente que no pierdan más tiempo segunda cosa en un 90% de los casos inútil cambiar de cámara disponer ya previamente de una cámara de fotos reflex digital una normal y corriente y empezar a plantearse la tentadora idea de que a lo mejor necesito pasarme a una cámara de fotos reflex más sofisticada más avanzada no estoy muy satisfecho con la calidad de mis fotos y es algo que seguramente pueda resolver así cambiando de cámara evidentemente pasándome a una cámara mucho más sofisticada mucho más avanzada es lógico que automáticamente voy a empezar a tener fotos muy buenas mentira error es verdad que hay fotógrafos aficionados cuyo nivel sube hasta un punto en el que la propia cámara reflex se les queda muy limitada en ese caso necesitan efectivamente pasarse a una cámara reflex quizás de nivel semiprofesional o quizás una cámara completamente profesional pero sinceramente esto es así sólo en un 10 20 por ciento de los casos la absoluta mayoría de las personas que sienten en un momento dado la necesidad de pasarse a una cámara reflex más avanzada en realidad su problema no se soluciona cambiando de cámara sino mirándose a sí mismos trabajando más la parte práctica comprando dedicando su presupuesto a comprar otros objetos otra parte del material mucho más responsable de la creatividad que la propia cámara por ejemplo el objetivo el famoso rey de los objetivos en mi caso me ha cambiado la vida por completo y sé de mucha gente que el mero hecho de adquirir un objetivo diferente les ha cambiado por completo la fotografía que les ha abierto nuevas oportunidades a nivel creativo a nivel de inspiración por lo tanto no lo tomes como algo obvio el hecho de que necesites cambiar de cámara reflex sino que cada vez que pienses que necesitas cambiar de cámara cosa que podría llegar a ser cierta sencillamente intenta argumentarlo contigo mismo ten un ejercicio de sinceridad coge una hoja un bolígrafo o un lápiz y apunta exactamente cuáles son las limitaciones concretas que observas en tus fotografías de las cuales tu cámara reflex es la responsable y que cualquier otra cámara más cara o más evolucionada te resolvería automáticamente si no eres capaz de poner más de dos o tres puntos muy sólidos en ese listado amigo mío tu problema quizás no sea la cámara sino el objetivo o quizás la forma en que tomas las fotografías el nivel de aprendizaje que has alcanzado la frecuencia con la que practicas etcétera las opciones extra de la cámara reflex otro aspecto al que se le da excesiva importancia cuando muchas veces prescindir de esas opciones no va a cambiar en gran medida la calidad de nuestras fotografías quiero que pienses que cuando vas a comprar una cámara de fotos reflex lo que realmente te tiene que interesar es el resultado que es el propio archivo raw o jpg que vas a obtener la fotografía que posteriormente vas a guardar en un disco duro vas a imprimir vas a compartir etcétera todo lo demás por ejemplo la capacidad de editar las fotografías desde dentro de la propia cámara así en la pantallita o por ejemplo el poder conectar la cámara a tu red wifi y el que tenga protocolo de conectividad nfc la capacidad tecnológica de poder acercar tu teléfono móvil al cuerpo de tu cámara reflex rozarlo ligeramente unos segundos y que esto a través de nfc haga que tu móvil se conecta a la cámara y que automáticamente las fotografías que en cuanto tú las dispares con tu cámara reflex de forma sistemática sean subidas a tus perfiles sociales en facebook twitter e instagram esto realmente no va a cambiar en gran medida la calidad de las fotos que vas a producir cierto el hecho de que la cámara reflex traiga de fábrica una serie de funciones extra pues no hace daño es verdad si no usamos esas funciones extra pues las dejamos ahí están no estorban es cierto lo que sí quiero que evites es el tomar la decisión de qué cámara reflex vas a escoger en función de cuál de ellas trae el mayor número de extras porque esas funciones extra no van a cambiar en absoluto tus resultados fotográficos más cosas inútiles una funda para tu cámara de foto reflex con esto no quiero que se me enfade la gente que acaba de adquirir una funda para su cámara de foto reflex no pasa nada no es el fin del mundo simplemente si tienes una cámara de foto reflex y no tienes donde guardarla ahora mismo y estás buscando opciones alternativas ya sea en amazon o en cualquier otra tienda de accesorios de fotografía en lugar de optar por una funda te recomiendo que valores la opción de una mochila que desde mi punto de vista es mucho más práctica porque una funda es algo que viene así con una forma como piramidal para poder contener estrictamente el cuerpo de la cámara y quizás el único objetivo que la cámara lleve acoplado en ese momento y ya y luego esa funda en sí pues quizás a lo mejor tiene una correa y la llevas esa funda la llevas a lo mejor colgada así o la pones en la cintura o como la es un poco no sé yo personalmente nunca me hice a la idea de utilizar una funda nunca le he encontrado utilidad sin embargo una mochila sí que da mucho juego tienes un montón de opciones en el mercado desde mochilas muy caras hasta las más baratas desde mochilas muy avanzadas con distintos compartimentos mochilas más sencillas más grandes más pequeñas mochilas negras de colores tienes un sinfín de opciones y la ventaja que te da una mochila es que tiene dos asas para llevar tanto en un solo hombro como a la espalda y también es muy generosa a la hora de contener el resto de ya sea objetivos ya sea accesorios algunas mochilas incluso traen un pequeño una especie de compartimento externo una especie de correa de elástico donde podemos llevar un pequeño o mediano trípode colgado para esas excursiones muy largas en las que queremos llevar también un trípode pero una funda una funda no sé si te quieres comprar una funda mi miedo es que acabes encontrándola poco útil con el tiempo que lo descubras ya un pelín tarde y para entonces ya tienes la funda encima ya no sabes qué hacer con ella pero en el fondo no terminas de encontrarla muy cómoda y acabes comprando aparte una mochila hablando de fundas la prueba irrefutable de la inutilidad de este accesorio que llaman funda es que lo sueles encontrar muchas veces como parte de un pack que muchos muchas tiendas o muchos distribuidores de equipos y de material de fotografía suelen incorporar incluir una especie de pack cerrado donde viene la cámara reflex en cuestión que nos interesaba comprar con algún que otro objetivo ya sea uno ya sea dos ya incluidos y además le van añadiendo a ese kit una serie de condimentos una funda por aquí a lo mejor una tarjeta de memoria por el otro lado y quizás algún trípode de estos muy antiguos y de una calidad cuestionable también mi problema con el tema de estos packs es que esto le suele suceder generalmente al fotógrafo principiante muy pocos fotógrafos profesionales o semiprofesionales ni siquiera fotógrafos aficionados de un nivel digamos avanzado muy pocos se meten en estas historias de bueno me hago con un pack que traiga el mayor número posible de complementos y así para el futuro yo ya no tengo que no suele funcionar así generalmente el distribuidor o la tienda son muy inteligentes en ese pack no te incluyen las cosas que ya están demandadas que la gente compra cosas que se agotan todos los días que tú vas a la tienda lo pides y te dicen no me queda se me han acabado venga usted mañana pero no tarde mucho porque lo que me llegue de stock me lo quitarán de las manos rápidamente no ese tipo de productos no suele formar parte del pack pero si productillos pues quizás fin de stock si hablamos de tarjetas de memoria ya sabrás a estas alturas que las tarjetas de memoria evolucionan mucho en el tiempo a lo mejor una tarjeta de memoria de hace un año tiene una velocidad de lectura pues baja a lo mejor es una tarjeta de memoria de una marca cuestionable en fin no esperes que la tarjeta de memoria que te van a colocar en el pack no esperes que sea la más demandada la mejor la más avanzada la más cara porque no suele ser así lo mismo se aplica a cualquier otro accesorio que veas que la tienda o el distribuidor generosamente te esté ofreciendo dentro de ese pack mi recomendación es que no te dejes engatusar con el tiempo tranquilamente ya irás adquiriendo solamente aquellos accesorios que te vayan realmente haciendo falta además vas a ir comprando los accesorios de la marca que tú exactamente busques con el precio que tú valores en ese momento a lo mejor te encuentras con una oferta a lo mejor vas a poder comparar los precios y eso lo vas a hacer de una forma mucho más sopesada en vez de lanzarte detrás de una oferta que aparentemente te ofrece algún tipo de ahorro pero que en el fondo no es un buen negocio sexta cosa que yo encuentro inútil en los tiempos que corren el manual de instrucciones de tu cámara de fotos un momento un momento antes de que saltes que te conozco sí hay truco en esta frase me refiero al manual de instrucciones en papel no te estoy diciendo que lo tires evidentemente consérvalo consúltalo pero en los tiempos que corren es mucho más útil disponer de almacenar recurrir a consultar el manual de instrucciones de tu cámara de fotos en pdf es mucho más fácil de almacenar no ocupa espacio me refiero a espacio físico en el mundo real si ocupará espacio en el disco duro pero eso no va a ser un gran problema lo puedes copiar y así almacenar más de una copia yo por ejemplo tengo el manual de instrucciones en pdf de todas las cámaras reflex que utilizo almacenado en mi correo de gmail me lo envío a mi propio correo y puedo estar de viaje puedo tener delante mi propio ordenador puedo estar en un cibercafé o en un sitio o con el teléfono móvil en cualquier momento y en cualquier lugar entro a mi correo electrónico busco ese email que yo me autoenvié en su momento con el archivo adjunto el pdf de la cámara de fotos y ahí puedo realizar la consulta lo maravilloso de realizar una consulta en un pdf es que no tienes que buscar de forma visual así de forma manual puedes sencillamente si estás en un ordenador windows utilizar las teclas control f o control b dependiendo de si utilizas el sistema en inglés o en español control f de find control b de buscar y así puedes localizar exactamente el término que estás buscando apertura pues control f o control b pones apertura y te aparecen puedes seguir dándole al intro y te irán apareciendo tantas veces como se haya utilizado la palabra apertura en algún punto en alguna página de ese documento por cierto los que seáis de mac como un servidor en vez de control utilizamos la tecla comando en este caso sería comando f o comando b otro elemento bastante inútil o al menos de utilidad cuestionable desde mi punto de vista es el objetivo que viene incorporado en la cámara reflex cuando la compras por primera vez si siento aguarte la fiesta pero esta es la realidad la mayoría no todos pero la mayoría de objetivos que vienen incorporados de serie sobre todo el famoso 18 55 milímetros o 18 50 milímetros en función de la marca este suele ser un objetivo muy muy básico bueno básico no quizás algo inferior a la palabra básico normalmente disponemos de la opción de comprar el cuerpo de la cámara sin más es una opción muy buena para aquellos que ya llevamos tiempo en fotografía y que quizás ya disponemos de un juego de objetivos propios que vamos a poder acoplarle a esa cámara por lo tanto únicamente nos haría falta el cuerpo pero la mayoría de fotógrafos que se están iniciando por primera vez cuando van a una tienda y se hacen con una cámara de foto reflex no tiene ningún sentido darles el cuerpo sin más lo que tiene sentido es darles una cámara con un objetivo y ahí el fabricante lo que incorpora es un objetivo de introducción un objetivo básico que sencillamente permite encender la cámara y poder utilizarla en sus funciones básicas poder captar una fotografía que es para lo que fue hecha esa cámara de fotos de este modo esta persona puede ir aprendiendo a utilizar la cámara puede explorar un poco su propio yo fotográficamente hablando y de ahí un tiempo llegar a la conclusión de que a lo mejor el siguiente punto de evolución es hacerse con el objetivo a b o c hay una infinidad de opciones en materia óptica porque te cuento esto porque mucha gente realiza una toma de contacto por primera vez con el mundo reflex con uno de estos objetivos permanecen con él nadie les cuenta que este objetivo es un objetivo de transición es un objetivo de introducción y pasado un tiempo toca volar toca hacerse con un objetivo más especializado en un tipo en un determinado tipo de fotografía ya sea de retrato ya sea un gran angular para la fotografía de paisajes ya sea un objetivo macro en fin hay un montón de opciones no puedes vivir con el 18 55 milímetros toda tu vida y luego creer que la fotografía no es para ti no eres buen fotógrafo no tienes calidad en tus fotos no tienes creatividad no no es que nunca vas a poder tener nada de eso mientras no empieces a pensar en cuál va a ser el siguiente objetivo con el que te vas a hacer así que en conclusión el objetivo que viene incorporado con la cámara el primer día que desempaquetamos la cámara es un objetivo desde mi punto de vista bastante no voy a decir inútil del todo pero tiene una utilidad muy básica muy muy concreta y es la de encender la cámara poder ver cómo la cámara funciona correctamente y empezar a tomar fotografías con ella aprender un poco de modo manual a partir de ahí es preciso empezar a plantearse un cambio de objetivo hasta mañana